El tema se llama Madrigal El tema que popularizó el muy conocido Daniel Rivera El hombre que también cantó mucho la canción de Diez Lágrimas Que también popularizó en ese mismo tiempo la canción de Madrigal Tema espectacular, tema bellísimo Y fíjate que lo cantan porque tú también lo solicitaste Y es una complacencia especial que ellos prepararon en el repertorio Y vaya ese agradecimiento entonces que tuvieron contigo Carolina Y tomando en cuenta que fíjense, antes de que ellos toquen esta penúltima pieza Destacar que estamos en la terraza al aire libre de casa Porque los carros pasan aquí mismo en la avenida Bolívar Y por eso se justifican a veces los ruidos que podamos escuchar En la música dicen mucho Se puede demostrar rabia, se puede demostrar emoción Rechazo hacia las personas Como amor, como lo estamos en el tema que estamos tocando No se pueden escuchar Y estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote así Y no siento ese mal que me anotia y que llevo conmigo Me arranco esta vida que llevo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no puedo vivir Una luz en tu pelo parece una estrella en el cielo En el viento parece naciendo tu voz y música Y parece un destello de luz la veralla en tu pueblo Con miedo al movimiento de tu cuerpo al andar A un lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho que mi amor está Yo contigo no siento el choral que la lluvia ni el viento Porque llevo el dolor en mi pecho como María No entiendo el sol No entiendo el sol A tu lado no siento las horas, me monto en el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho, mi herida mortal Yo contigo no siento el sol, la luz y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal No era la penúltima canción, esta que viene es la penúltima canción, Noche de Ronda Vamos a disfrutar de una pieza especial ¿Se ve la barrigal? Si ¿Se ve la barrigal? Sí Muy bien Noche de ronda, qué triste va a pasar, qué triste cruzar por mi marrón. Noche de ronda, cómo vienes, cómo lastima mi corazón. Luna desde tierra sobre las primeras de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda, cómo ya se fue. Dime si esta noche, ¿con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelve vaya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, y que se acaban. ¡Gracias! 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 Yo te concedo razón, si por tu hombre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de sus bellezas No hay que ir Ni azar le rozan Besar tú Labios quisieran Besar tus labios quisieran Maragueña salerosa Ni decir Que vivimos tan Que eres linda y hechicera Como el cantor galeroso Como el cantor De una raza De una raza Muchísimas gracias De esta manera amigos, hemos terminado la noche de hoy con esta velada tan hermosa Carolina, acompañemos acá en el escenario a los amigos de un grupo 2x2. Qué manera, Gustavo, de cerrar, cómo no, felicitarte, hermosísima interpretación. Abracemos, abracemos a cada uno, por lo que esté nosotros. Una gran emoción nos embarga en la noche de hoy, señoría. Y con esta emoción, amigos, el abrazo de los amigos, de los hermanos, del colectivo presente siempre, despedimos esta velada, Carolina. Muchísimas gracias por habernos compartido. Un placer compartir contigo, Carolina. De verdad, la primera velada y hermosísima. Gracias por el equipo que hicimos hoy. Te agradezco. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? La próxima velada por San Juan de la Televisión. Velada Román. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!